¿Recuerdan el terror que vivieron aquellos que transitaron el pasado 11 de febrero en carretera que conduce el puerto de la libertad? Todo estaba planeado para que el domingo no fuera un día típico. Decenas de personas caminando en la calle, desorientadas, automóviles regresándose y un tráfico vehicular descomunal. Y sí, estaba planeado muy bien por los terroristas quienes colocaron explosivos en un automóvil sobre el kilómetro 12 de la carretera hacia el puerto de la libertad en sentido sur. Pues el pasado sábado parecía que la misma pesadilla había regresado. Un carro abandonado en la misma zona en la que un coche bomba dejó dos lesionados el mes pasado alertó una vez más a las autoridades. Y aunque en esta oportunidad no se encontraron detonantes dentro del vehículo, la sospechosa escena fue procesada meticulosamente por la división de armas y explosivos de la PNC. Por lo que se verificó y en efecto pues no tenía reporte activo de hurto ni robo, pero sí se inspeccionó porque las llaves de encendido habían quedado en el interior. ¿Quién y por qué abandonaron ese automotor a plena luz del día? Es una pregunta aún sin resolver. Sin embargo, para las autoridades ese incidente está aislado del coche que explotó el pasado febrero. La situación es que por protocolo nosotros tenemos que verificar como Policía Nacional Civil todo vehículo que tenga sospechas de que en el interior tengamos alguna cosa que nos pueda ocasionar una investigación o un hecho delictivo, ¿verdad? Y a la vez no hemos tenido ningún inconveniente en este caso, pero no se compara con el otro hecho. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.